Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la plaza comercial Premium Outlet, está ubicada en la carretera Cota a Celaya, muy cerca ya de las casetas hacia Celaya, en donde arribó la unidad anti-COVID, esto tras un reporte por el aforo el que se encontraba en este lugar. Esto es lo que ocasionó que se realizara la suspensión de esta plaza comercial por no respetar las medidas sanitarias, tal es el aforo como en esta ocasión, y es por eso que acudió la unidad anti-COVID, colocó ya los sellos de suspensión, se alcanza a ver uno de los sellos en cada uno de los accesos. Aún llegan algunas personas, pretendían ingresar a esta plaza comercial, sin embargo, pues no van a poder ingresar, ya que está suspendida esta plaza comercial, mientras no se respeten las medidas sanitarias, ya hasta que cumplan con las medidas sanitarias, van a poder tener acceso a esta plaza comercial, la cual hace unos momentos fue suspendida por la unidad anti-COVID, esto por no respetar el aforo. Recuerden que estamos en el escenario A, no porque estemos en este escenario, pues ya podemos acudir a todos lados, en todos lados no se debe permitir un cierto número de personas, si rebasan este número de personas, pues van a ocasionar este tipo de cosas, como la suspensión de actividades. En esta ocasión fue aquí en la plaza comercial Outlet, la cual se encuentra en la carretera Peaje a Celaya, y es por eso que se realizó la suspensión de este lugar por la unidad anti-COVID. Es la información que tenemos hasta el momento, estaremos en espera de mayores datos por parte de la autoridad. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy buena tarde.